a las dos noticias un informativo diferente hola qué tal buenas noches qué tal buenas noches desde hace 25 que hoy es un día muy especial para nosotros hoy los intensos y felices años siempre que contaba de verdad hablo como mezclar churras con merinas vamos a todos los temas del día una tarea que no es nada fácil esto es la dos noticias cuál es el secreto del éxito de la dos noticias las cosas con libertad y muy innovador y como el resultado ha sido este esto es la dos noticias ha sido un auténtico placer poder compartir con vosotros lo que ocurre en el mundo desde la mirada de la dos noticias gracias a los espectadores por el respeto y por la fidelidad a pesar de las horas sois ese tipo de espectador del que a uno le gusta mucho presumir y por supuesto gracias al equipo de la dos noticias porque sin ellos nada nada de esto habría sido posible bueno pues con esto nos marchamos ya gracias y que pasen que paséis un buen día adiós hasta la próxima no hay una persona que presentó este informativo durante casi la mitad del tiempo de vida de este programa que seguramente la recordáis mara torres bentornato lorenzo pilar qué te parece compartiendo las noticias es fuerte me parece un regalo me parece un regalo como dices yo estuve presentando y siendo la imagen de este equipo durante 12 años fueron años la verdad muy bonitos fueron años muy muy intensos y yo diría también que fueron años muy valientes porque este equipo entre otras cosas yo creo que demostró el compromiso con la información y demostró la independencia por encima de cualquier interés político y partidista y como digo muy muy hermoso y muy intenso también la verdad bueno el equipo que hace ahora la dos noticias dice que los espectadores que ven el programa se hacen mejores personas que te parece me parece maravilloso que alguien diga eso de los espectadores de un informativo pero además es verdad yo creo que quien ve la dos noticias es más tolerante con quien piensa diferente a él es más respetuoso con quien es diferente a él y luego es una persona comprometida con el planeta bravo 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 me gusta mucho porque está además empezó siendo así desde el principio es verdad me alegra mucho ver que 25 años después todavía estamos así no en realidad todos somos herederos de ese primer equipo que montasteis vamos heredando lo que nos dejasteis y los espectadores también van heredando lo que nosotros vamos dejando pues mira en aquel primer momento en el año 94 95 96 había nosotros el informativo se caracterizó por entre otras cosas llevar a los titulares algo que normalmente estaba muy abajo en las escaletas de los telediarios no que era el medio ambiente la ecología el planeta tanto es así que os llamaban y nos llamaban el informativo el informativo de las ballenas el informativo de los delfines de las focas sí 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 que en claro era cierto porque dedicábamos tiempo y historias a contar pues los problemas que tenían el medio ambiente no sólo los animales pero también los animales de hecho hay algunos de esos animales que continúan en el programa y que se convirtieron de alguna forma en nuestras mascotas mira mira y hablando de bichos de bichos raros hay lorenzo por cierto estas gafasas hace 25 años no estaban aquí estás la prueba irrefutable de que el tiempo pero eso pero son son transparentes no son deber son sólo porque te quedan bien eso eso bueno pues pues pensando en hace 25 años cómo dirías tú que eran los espectadores de aquella época en la dos noticias pues no lo sabíamos realmente sabíamos poco de los espectadores porque entonces no había internet no había redes sociales no había este feedback continuo que hay ahora un poco excesivo tengo que decir pero entonces sólo podíamos intuir por las cartas que recibíamos que fuimos recibiendo cartas no cada vez más y era siempre divertido abrirlas y en fin pero pero sabíamos poco de a quién estábamos hablando nos imaginábamos la complicidad que se podía alcanzar pero sabíamos poco del perfil de espectadores la verdad fíjate sin embargo nosotros que nos sumamos a cada innovación que la tecnología nos permitía fuimos el primer informativo por ejemplo que emitió en directo en facebook enseguida tuvimos el feedback pues eso directo de los espectadores y lo que sí diría es que hay una palabra que tú has utilizado que definía a los espectadores de hace 25 años que definió a los que se subieron hace 10 y yo creo que también a los que se sumaron ayer por la noche no y es la complicidad total son son cómplices y están implicados en la dos noticias bueno chicos pues a ver que en este aniversario no podía faltar un hombre hombre por favor eso es para que soplemos por nuestros mejores deseos pero vamos a dedicar a la audiencia por ser crítica como ninguna inquieta ante todo lo que le rodea ansiosa siempre por por saber no dejamos de aprender gracias a los espectadores por ese feedback que tenemos de las redes sociales así que este aniversario va por ellos por su fidelidad su sabiduría y su criterio y por estar al otro lado siempre durante tanto tiempo durante tanto tiempo y a vosotros pues muchísimas gracias por por venir que ha sido una pasada tenerlos aquí hombre por favor pero como no vamos a participar de esto hombre pues vamos a encender y soplamos venga venga por favor los espectadores 25 años es una cifra que que entonces parecía completamente imposible o sea no sabíamos si vamos a durar una semana bueno es que claro esto estábamos aquí gracias a todos los que lo habéis levantado no te digo 25 años nunca sabes si vas a estar al día siguiente que además forma parte de la energía del programa pues vamos a esa energía la canalizamos pedimos un deseo y soplamos por otros 25 años más por lo menos yo no te digo el deseo venga una dos tres pero muy bien